En la sección de Un libro en una frase, hoy Aldous Axelay, Un mundo feliz. La frase del prólogo, la primera frase de este libro, revolcarse en el fango no es la mejor manera de limpiarse. Con esto creo que se rinde muy bien la idea de que muchas veces si queremos resolver los problemas no tenemos por qué hablar tanto del problema y por qué nos afecta, sino ir a la solución, ¿qué es otra cosa? Limpiarse no es revolcarse en el fango, no es darle vuelta a un problema, sino cambiar de paradigma, ir a la habitación de al lado, ir al baño y ducharse, ¿no? Por tanto, buscar soluciones en el problema no te llevará a la solución, sino posiblemente te condenará a revolcarte en el problema mismo.